Y continuamos con jóvenes, 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 la revelación, nuevas alturas de Jesús, nuevo amanecer, Betania, Dios habla hoy, huella y causa y fortaleza divina, nuevo amanecer, bienvenidos, bienvenidos Revelación, fortaleza divina Claro que así está el escenario, fortaleza divina Eso, eso Un beso y alegría Que bonito Y así, y así, y así Y ahora que estamos Cantando victoria hermanos Nunca desmayes en las luchas Eso, eso Tendrá la puentita Agradecemos a Mucho Causa y TV, La Paz TV, Fierpi TV, Betel por llevar esta transmisión a otro nivel Cuando morimos nada llevamos Ni las ganancias Ni las ganancias ni riqueza Así es Cuando morimos nada llevamos Ni las ganancias Ni las ganancias ni riqueza Así es Linda, linda, linda Hey, hey, hey A la mano sea Dios Poderosa A la mano sea Dios Poderosa